Pero nosotros también tenemos que tener una mirada política. General Perón lo decía, los trabajadores no pueden ser con mirados de piedra. Los trabajadores en la columna vertebral de la Argentina. Por esa misma razón, nosotros con esa inteligencia que nos caracteriza, miramos, miramos quiénes pueden ser aquellos compañeros que surgieron y surgen de nuestra base, de nuestra realidad como pueblo y que puedan ser los voceros, los conductores, los que sean los estadistas, los que generen política de Estado para la realidad y construir los sueños y todos nuestros reclamos. Hemos encontrado compañeros, no desde ahora, desde hace muchos años, a un hombre, un compañero, uno más de nosotros, pero que tiene inteligencia, capacidad y liderazgo, y ese es Sergio Massa. Sergio Massa, los trabajadores y consultores, estamos con vos, creemos tu proyecto, sos un hombre joven, te vamos a apoyar, te vamos a criticar si te tenemos que criticar, pero lo vamos a hacer sanamente desde la amistad, desde el compromiso por esta Argentina grande, la Argentina del trabajo, de la cultura, desde el desarrollo, de la inserción social y defendiendo un modelo de producción, garantizando a la industria nacional, por sobre todas las cosas del mercado eterno. Gracias Sergio por estar con nosotros. Sergio, vos que te acompaña, a vos y a Olmedo acá, en toda esta zona.